Hacia las 7 y 30 de la noche del día 30 de diciembre, un extraño fenómeno luminoso en el cielo de los socañeros causó temor en sus habitantes, pues una luz de origen desconocido se vio por varios minutos, produciendo angustia y varias hipótesis como una luz bengala o un globo de fuego, de las cuales no se tienen veracidad. Este era un objeto incandescente con un fuerte resplandor naranja que hasta el momento no se conoce con certeza que produjo esta luz que cubrió parte del cielo y permaneció durante unos minutos. Las autoridades tampoco se han pronunciado al respecto. Sin embargo, lo que haya generado el fenómeno luminoso pudo caer en alguna zona cercana al corregimiento de aguas claras, según testimonios de personas que grabaron algunos de los videos.